Se trata de dos peligrosos delincuentes identificados como Maxi Van Cruz Canaviri, alias El Chato, y Raúl Huaychani, alias El Chino. Ambos fueron capturados cuando intentaban robar en anaqueles ubicados en la avenida Buenos Aires. La persona tiene dos antecedentes delictivos, uno por homicidio y otro por zon. Asimismo, su cómplice ha sido aprendido en el lugar. Este último también con dos antecedentes delictivos, todos ellos vinculados a delitos que atentan contra el patrimonio. Entre sus pertenencias, la policía encontró una infinidad de herramientas que son utilizadas para violentar candados y forzar puertas, además de un saquillo, para trasladar los objetos robados. Que nos permiten demostrar de manera técnica y de manera contundente la ilicitud de sus actividades. Las investigaciones iniciales de la policía dan a conocer que estos dos antisociales están vinculados a más de 10 robos que fueron reportados durante el periodo de cuarentena. No solo en la avenida Buenos Aires, sino también en la zona de Temla de Erani y la zona del cementerio. Estos antisociales en estos últimos días apersonarse a la PSC a objeto de formalizar su denuncia. Desde la Fuerza Anticrimen anunciaron que intensificarán los patrullajes en toda la ciudad de La Paz, en especial en las zonas de Temla de Erani, cementerio y la periférica, por los constantes robos que se están registrando en los últimos días.